Hola amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy colabora con nosotros la empresa Banggood.com y en el vídeo os voy a mostrar un producto que os va a gustar. Bueno, para el vídeo de hoy ha querido colaborar con nosotros la casa Banggood. Os voy a enseñar una cosita hoy y luego en otros vídeos os enseñaré más cosas del contenido del paquete como digo de Banggood.com y bueno, lo tienen muy buenos precios seguramente los interesarán a más de uno y hoy lo que vamos a ver es esto. Tenemos este paquetito que nos han enviado. Esto os va a gustar a más de uno. Una bolsa conable fácil. Vamos a sacarlo. Es para el teléfono móvil. Es para utilizarlo en el teléfono móvil. Es un kit universal telescópico para el teléfono móvil. Es esto que se sujeta con una pinza. Aquí tenemos el zoom. Sería el telescopio. Para que con el teléfono móvil podamos hacer a largas distancias grabaciones. Aquí la acoplaremos y se lo conectaremos al teléfono móvil. En la bolsita tenemos... Tenemos la pinza. Aquí tenemos dos lentes. También nos incluye un trípode. Un pequeño trípode. Vamos a verlo poniendo aquí que lo veáis bien. Dos pinzas para sujetarle. Un mando de distancia y un palo selfie. El palo selfie se puede acoplar al trípode Esto se lo colocaríamos aquí. Como en todas las piezas estas para sujetar el teléfono móvil. Y ya tenemos un trípode alto para grabar nuestros vídeos, por ejemplo. Todos los youtuberos. Para irnos al campo. Poder grabar lo que queramos por ahí en el campo. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora a la lente. Vamos a verla. Lo ponemos aquí. Como decía, aquí tenemos dos pinzas. Tenemos el objetivo con su lente. Esto lo diría con una pequeña tuerca que tiene aquí. Y lo colocaríamos al teléfono. Una vez que lo hemos puesto en la pinza, volteamos el teléfono y pondremos la lente esta frente a la lente de la cámara. Una vez que lo acoplamos, pues sabemos lo que es. Aquí claro, es para larga distancia. Luego iremos a probarlo en el campo. Para verla a larga distancia. Luego tenemos el ojo de pez. Con el que podrás hacer unas fotografías con un efecto muy chulo. Esta es la lente de macro. Con esta lente podréis hacer ampliaciones hasta 10x en una distancia mínima de 10 a 15 milímetros. Es una pasada como se ve ese tipo de fotografías. Nos viene un mando a distancia. Es compatible para Android y iOS también. Trae su pila incluida. Viene también una bolsita para poder meter lo que es las lentes y las pinzas de sujeción. Viene un pequeño paño para poder limpiar las lentes y lo tengamos siempre en perfectas condiciones. Viene muy bien equipado. El trípode es de aluminio ligero. Pesa 80 gramos. Tiene aquí su sujeción, su rótula. Le podemos sacar las patitas para que sea más alto. Muy completito. Puede soportar hasta 300 gramos de peso. Tenemos la pinza de sujeción para el teléfono. Para poderla colocar en el trípode. Y así no necesitemos ninguna pieza aparte. El palo selfie abierto es un metro. Lo que tiene de distancia. O sea, nos sirve para subir a buena altura. Una cosa que me he dado cuenta que tiene es una muesca. Aquí en la parte de atrás. Muy pocas marcas lo fabrican así. Para que esto no se nos gire. Como ocurre con otros, que empieza... En cuanto lo tienes sacado, se nos hueca el teléfono. En este tipo de palo no nos pasaría eso. Hemos venido a hacer la grabación en una de las partes más altas del pueblo. Donde la ermita. Ahí vemos todo el pueblo. Ahora vamos a probarle con el telescopio. Aquí tenemos la ermita. El sol nos deslumbra un poquito, pero bueno. Vamos a ver las vistas que tenemos por ahí. Aquel lado. Aquello de allí lejos. Es la otra orilla del río Tajo. Aquellos Cáceres. Nosotros estamos en Toledo. Vamos a colocarlo. Un poquito de lo único que tiene. Hasta que le colocas en su posición. Bueno, pues lo estamos viendo con el puesto. Esa piedra grandota que vemos ahí abajo. Se llama el famoso cancho tocino. Como estáis viendo, se ve perfecto. Esto compra las expectativas, pero bien. El que no tenga una cámara de mucha potencia. Esto le vendría de maravilla. Para el teléfono móvil. Recordar que abajo en la caja de comentarios. Ahí os dejo el enlace de compra de ellos. Es muy, muy baratito. Vamos a continuar viendo. Tened en cuenta que el teléfono no tiene. Nada de ampliación puesta. Es solamente la. El telescopio este. Aquello que veis ahora. Es lo que he dicho. La montaña del fondo. El famoso cerro de la estrella. Se llama así porque el pueblo que hay allí. Se llama la estrella. Bueno, pues esto es mi pueblo. Ampliado esa torre que veis ahí. Es del ayuntamiento. Voy a enseñaros la de la iglesia. La iglesia la tenemos por aquí. Aquí tenemos la torre de la iglesia. Recordad que en la caja de comentarios tenéis el enlace de compra. Un precio fenomenal. Entre 7 y 20 días lo tenéis en casa. Esto cumple las expectativas y os lo recomiendo a todos. Gracias por ver el video. Suscríbete al canal. Activa la campana para recibir notificaciones de nuevos videos y comparte con tus amigos.